Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura Procesos y Sistemas de Suministros. Es una asignatura obligatoria de especialidad, ubicada en el séptimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. Tiene como requisito la asignatura Procesos y Sistemas de Producción. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar los procesos de compra y abastecimientos, sistemas de almacenaje, la gestión de los inventarios, sistemas de distribución eficiente, como un componente estratégico apoyado de tecnologías de información. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Conceptos de suministros y abastecimientos industriales, componentes de suministros y abastecimientos de un ERP, gestión de suministros basados en tecnologías de información. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de organizar un sistema de gestión para la distribución de los suministros en empresas de producción y servicios. Iniciamos la asignatura Procesos y Sistemas de Suministros. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro de que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.